Cada tarea que tú realizas en tu día para tu emprendimiento es un paso más hacia el éxito. Si las tareas que nosotros decidimos hacer durante el día no nos están haciendo avanzar ni juegan un papel importante en nuestro negocio, nosotros nos vamos a sentir estancados. Por eso yo quiero animarte a crear y aplicar esta tabla de productividad que es la que yo estoy aplicando para mi trabajo. Hace unas semanas yo me sentía súper abrumada por todos esos trabajos que tenía. Habían sido unos meses de pocos ingresos, pocos clientes y trabajando en el curso de marca personal no estaba viendo la luz al final del túnel. Me levantaba por las mañanas y no tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer primero, qué era lo que tenía que hacer, no sabías cuáles eran las prioridades. Yo estaba completamente desmotivada. Es probable que tú te estés sintiendo así en este momento y yo de verdad te entiendo. Porque cuando nosotros emprendemos y decidimos vender nuestros productos o servicios y tenemos un negocio en nuestras espaldas al que tenemos que hacer producir y rodar, es difícil salir de ese estancamiento. Pero la claridad en la estrategia aparece cuando tú empiezas a actuar y moverte haciendo lo que tú quieres lograr. Gustavo, que es mi pareja y socio, viendo la situación me compró una campana y me dijo, esto te va a ayudar a crear momentum. Cada vez que tú termines una tarea, tú le das a la campana y eso te va a ayudar a sentirte realizada de haber terminado esa tarea. Porque celebrar esos pequeños logros te va a motivar a comenzar con la siguiente tarea. Tal cual como un coche accidentado. El principio nos va a costar muchísimo esfuerzo, poder hacer que se mueva, pero una vez que está en movimiento y rompimos esa inercia, es muy fácil hacer que se mantenga rodando. Incluso podemos subirnos al coche que nos lleve porque ya cuando agarro un movimiento, pues el coche no para. Y celebrar esos pequeños logros me ayudó a comenzar a motivarme, a trabajar en mi curso y en los clientes. Eso es algo que yo te recomiendo hacer. No tiene que ser una campana. Tú puedes aplaudir, por ejemplo, al terminar una tarea o decir un mantra que te haga sentir satisfecha con ese logro. ¿Pero qué pasó con todo esto? A pesar de que yo ya me sentía más motivada con esas tareas que estaba cumpliendo, yo seguía sintiendo que no avanzaba. Y me di cuenta que estaba utilizando una cantidad enorme de tiempo resolviendo pequeños problemas de mis clientes y no estaba trabajando en las cosas que me iban a hacer realmente ganar dinero. Yo necesitaba ser más productiva y ordenar mi semana y mis días entendiendo cuáles eran las tareas más importantes que yo tenía que hacer. Quise investigar y empecé a utilizar lo que se llama la matriz Eisenhower. Esta es una tabla de productividad que está creada por el presidente Dwight Eisenhower de Estados Unidos. Él tuvo que tomar decisiones súper importantes bajo mucha presión y creó este método que ahora se utiliza en todo el mundo. Esta es una tabla de productividad que vamos a ver ahora y que te va a ayudar a planificar, priorizar, delegar tus tareas y así evitar caer en esa trampa de lo que siempre consideramos como urgente y analizar todo lo que tenemos pendiente por hacer, si realmente es necesario o no. Allí tú vas a empezar a ver las cosas correctas que tienes que hacer para lograr tus objetivos y ser más productiva. Paso a paso tienes que seguir este método para poder clasificar tus tareas. Lo primero que vas a hacer es una lista de todas las cosas que tienes que hacer. Vacía tu cerebro y escríbelas todas. Sí, todas. Escribe todo lo que tienes que hacer y lo que habías estado dejando para después, todo lo que crees que es urgente, incluso lo que crees que no es urgente. Escríbelo todo. El acto de escribirlo te va a ayudar a que tu cerebro se libere de esa ansiedad de tener que acordarse todo en todo momento. Después de tener esa lista enorme de tareas creada, vas a pasar al paso número dos. ¿Qué va a ser? Vamos a organizar esas tareas, esa lista en la tabla Eisenhower. Vas a agarrar y vas a descargarte la plantilla que tienes aquí abajo en la descripción del episodio para rellenarla en Canva o imprimirla. O vas a agarrar una hoja de papel y un boli y vas a dividir en cuatro partes esa hoja. Vas a hacer una línea horizontal en el centro y una vertical. Tienes ahora cuatro cuadrantes y cada tarea que tienes pendiente puede categorizarse en uno de esos cuatro cuadrantes. Este método se basa en una tabla de cuadrantes que te va a ayudar a clasificar tus tareas por importancia y urgencia. Te va a ayudar a darle prioridad a las tareas que son fáciles de dejar a un lado, pero son las más importantes para tu éxito. Sobre el primer cuadrante vas a escribir urgente e importante. El segundo cuadrante que sería el de la derecha vas a escribir no urgente e importante. El tercer cuadrante que sería el de abajo a la izquierda sería el urgente no importante. Y el cuarto cuadrante sería el no urgente no importante. Es decir, tienes la primera fila que sería la línea horizontal que son los cuadrantes 1 y 2, esos son los cuadrantes importantes. Y la segunda fila son los cuadrantes no importantes. La columna izquierda son los cuadrantes urgentes de la columna y los de la derecha son los no urgentes. Estos cuatro cuadrantes tienen diferentes estrategias para trabajarse y vamos a profundizar ahora en cada una de ellas. El primer cuadrante arriba a la izquierda, como te dije antes, es el cuadrante urgente e importante. Lo llamamos el cuadrante de hacer primero. Las tareas que vas a incluir allí son esas tareas que son importantes para tu vida y tu trabajo que tienes que hacer hoy o más tardar a mañana. Son esas tareas que te van a ayudar a hacer dinero y a las que les vas a poner un cronómetro para tratar de hacerlas en el tiempo más rápido posible. Un ejemplo de estas tareas que yo tengo dentro de mi lista de cuadrantes hoy es enviar las facturas a mi asesor, grabar el episodio del podcast, trabajar en uno de mis clientes, aparecer en mis redes sociales y hacer ejercicio. El segundo cuadrante es el de programar. Este es el cuadrante de lo muy importante pero que no es urgente. A estas tareas tenemos que asignarle un día y una fecha en nuestro calendario para fijarlo y que no lo dejemos a un lado. Un ejemplo de las tareas que yo tengo en ese segundo cuadrante son trabajar en mi página web, redactar un guión de mi curso, grabar cinco vídeos de mi curso y trabajar en la estrategia de venta del curso online. Vamos ahora con el tercer cuadrante que es el de delegar. Vamos a delegar esas tareas que son menos importantes para ti pero son igualmente urgentes. Tienes que mantenerte al tanto de esas tareas pero son tareas que puedes delegarle a otra persona. Por ejemplo, si alguien te llama para pedirte un favor urgente, tú puedes darle esta información necesaria a esa persona para que pueda hacerla él mismo o recomendarle a otra persona para que le haga el trabajo. Un ejemplo de las tareas que yo tengo en ese tercer cuadrante son programar las publicaciones de las redes sociales mías y de mis clientes, publicar el episodio del podcast, publicar en mi blog, responder y enviar emails y hacer mercado. Y por último, el cuadrante número 4 es el cuadrante de déjalo ir. Es donde vas a escribir las tareas que no son ni importantes ni urgentes. Estas son las tareas que no deberías hacer en lo absoluto. Allí va a estar todo lo que haces para procrastinar y lo que utilizas como excusa para no hacer las tareas que realmente son importantes. Un ejemplo de las tareas que yo tengo en el cuarto cuadrante son revisar las redes sociales, arreglar el armario, echar gasolina y lavar el coche. A primera vista puede parecer que todos los cuadrantes tienen algo de importancia y que forman parte de tu negocio, pero realmente piensa cuál de los cuatro cuadrantes es el que podría hacer que tu negocio creciera y escalara, que pudieras tener un negocio rentable y sentir autorrealización por lo que estás haciendo. Te lo digo yo. Ese es el cuadrante número 2. El cuadrante 1 es importante, pero hacer solamente el cuadrante 1 va a mantener a tu negocio exactamente donde está en este momento. Todas las cosas que van a hacer que avances con tu negocio, con tu vida de forma significativa y de que te autorrealices, es el cuadrante número 2. Y si trabajas esta tabla, vas a poder abrir los ojos y entender cuáles van a ser esas tareas tan cruciales que van a ayudarte a avanzar con tu negocio, porque nadie te va a pedir que hagas las tareas del cuadrante número 2. Los clientes que tienes te van a presionar en el cuadrante número 1, porque quieren el trabajo ahora y ya. Y es fácil quedarse atascado en ese cuadrante 1, que era lo que me estaba pasando a mí. Avanzar con tu web, con tu curso online, con tu estrategia, con tu campaña de ads, con toda la estrategia de tu negocio, es importante a largo plazo. Esas tareas tienes que agendarlas y bloquearlas en tu calendario para que nadie las pueda mover, para trabajar en tu negocio el mayor tiempo posible que puedas avanzar. Porque si no, te vas a quedar atrapada en la urgencia del cuadrante 1 y nunca vas a avanzar de una forma significativa en tu negocio. Y para cerrar este episodio, quiero dejarte esta frase. Cuando las cosas se ponen duras, ahí es cuando la gente abandona el barco. Cuando se sobresaturan, se rinden. Rendirte no es una opción para ti. Puedes elegir trabajar esos estancamientos, por ejemplo, con esta matriz que tienes disponible abajo en la descripción, o puedes seguir moviendo tu negocio hacia adelante. Visualiza cómo quieres verte más adelante, cómo es esa imagen de éxito para ti y enfócate en eso. Si necesitas una guía y una mentora que te ayude en ese recorrido para tu emprendimiento y necesitas estructurar tu estrategia de marketing, accede a mi web loredananeves.com y contáctame para una primera llamada. Vamos a analizar en qué te puedo ayudar y cómo podemos hacer que avance tu negocio. Nos vemos pronto.